¡Suscríbete! 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 no te llenamos te llenamos no te llenamos ¿estas? tu te voy a ir la casa no te llenamos se llenamos ¿es que se llenamos? no te llenamos Para no ir para la tienda. Sonido, soy seno, me daslo eso es un rato. Así que es un rato. Si hay un тебя que esté en el sitio, no me trahí, si para dormir, me caerse a la cama. No, no. No, nuestra tienda no va a salir. No, se va, no me caerse. ¡Suscríbete al canal! 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 su men y foot y amassou qu'au faut il faut foutre en un ombres offre d'un prisé de la nuit de l'immunicité est être les ongles à la sali les anna pire j'évape n'y a mabé au banan salle d'individu merci la cenglée merci la chemise merci la pantalon ¡Gracias! ¿Se acuerdan? No, es el aceite. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Por qué? 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 Me ases por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un baile a un paquete. ¿Y a mí a un marido? ¿Y a muchos más? ¿No? ¿Bien? ¿Y a alguien que te convirti? ¿De acuerdo? En todos esos años, tu encuentras un paquete de familia, tu encuentras un hombre de... ¡Gracias! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Mamá! ¿Te vas a la vacuna? ¡¿Suscríbete el coronavirus! No, no. Pero no tengo que tener el lugar de la República. Pero si tu me permites hacer una buena pinta, me damos a la oportunidad. Entonces es difícil porque se me tiene que tener una buena pinta. Si te dices de Barcelona, me sorprende. ¡Oh, yo voy! ¡No puedo contener un poco de felicidad! ¡Tienes que te platican! ¡Tienes que te platican! ¡Yo le digo! ¡No puedo decir, padre, que te decía! ¡No puedo decir que el polonero! ¿Me hizo polonais? ¿Qué es para mi padre? ¿Se hace un frío de la canga? ¿Se hace un frío de la canga? ¿Me entiendes bien? Suiste, quiere decir que no se puede. ¿Pues a dicen que si... ¿Por qué es que el padre tiene su vida? ¿No? Si tu te lo sacas, tu te dis lo que tu te crues para ti. Cuando tu te pones al papá, tu te prendas a proteger la mamá. Si tu te pones, tu te pones a lo que a lo que? Si tu, yo que te pones a lo que tu me cortes. Tu te pones a lo que tu te pones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy un gran amigo Yo soy un gran amigo pero el otro amigo Blaise Malabo ¿Para qué es esto? Pero Blaise Malabo ¿Para qué es esto? ¿Como es que yo soy de la madre? ¿Y 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 yo soy de la madre? A continuación. Sí, yo soy de la madre. De todas las cosas, mi papá me tolgo. Estaba que yo soy de la madre, ¿Y yo soy de la madre? ¿Y yo soy tuyente? Yo soy de la madre. Yo soy de la cabana. Me salió de muchas cosas. Es mucho más que más que acá. Yo soy de la cabana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí hay un poco en tu. Ya para que no hay una familia. Ya vienen a un par de las mujeres. Ya vengo a tu, no hay una la mano. Ya vengo a tu. ¡Mama! 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 Está bien. Stejme tu y va. Si te llama, mamá. Si te llama. Si te llama. Si te llama. Es que mi 14 días se acuerran. Si te llama. Si te llama, te llama. Si te llama, me llores de nuestra. ő Porque mamá. Si te llama a Zaki. No, no. Si te llama. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estas que cuando me ayude a la luz de 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 la luz? ¿Cómo estás? ¿No es así? Si no es así, yo te dijeron. Ya tú, no te dijeron, no te dijeron. Pero tú no eres así. No eres así. ¿No eres así? Dónde tú no eres así. No eres así. No eres así. ¿No eres así? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!